Hola, en este video voy a dar una idea más para vestir estos esqueletos de papel o calaveritas. Este como un revolucionario. Para el pantalón puede ser tela gris o fieltro. Tijeras, pistolita de silicón, tela, puede ser gris, fieltro negro. Fieltro blanco, silicón, un gis para marcar, un marcador permanente. Esta puede ser tela de manta o una tela blanca. Para la camisa vamos a recortar dos piezas en la tela que tengan el largo, vamos a doblar, el largo del hombro, al puño y el ancho de la manga. De este recortamos dos piezas. Otra pieza que tenga el largo del hombro a la cintura y el ancho del cuerpo dos veces. Aquí está doblada. Y otra pieza que va a ser el cuello. Esta tiene de ancho tres centímetros. Y de largo vamos a doblar y vamos a acomodar aquí en el cuello. Estas piezas son para la blusa. Vamos a acomodar la manga. Aquí donde está el puño, al hombro. Pegamos por toda esta orilla y el hombro. Vamos a doblar. Aquí recortamos lo que sobra. Y en el hombro. Así vamos a pegar la otra manga. Vamos a acomodar lo que es la blusa, la camisa. Este tiene que quedar aquí en medio. Y aquí, aquí vamos a recortar. Acomodamos. Vamos a pegar el hombro. Y aquí en este lado. El otro lado hacemos lo mismo. Aquí marcamos y recortamos. Vamos a pegar el otro lado. Aquí ya le he recortado. Pegamos el hombro. Unimos los dos lados. Y aquí en medio. A este lado lo vamos a hacer un doblez. Y vamos a pegar. Colamos así y pegamos. Aquí recortamos el hombro. Y vamos a pegar aquí. Y vamos a pegar aquí. En estos lados. Pegamos muy bien. Aquí también. Aquí también. Para la pieza del cuello la vamos a doblar y vamos a pegar toda la orilla. Y aquí en medio. Vamos a pegar muy bien. Y ya que hemos pegado nos va a quedar así. Y vamos a recortar estos lados. De aquí a aquí. Un medio centímetro. Del otro lado igual. Así vamos a acomodar el cuello. Empezamos aquí. Pasamos por atrás. Y aquí lo vamos a unir. Así nos tiene que quedar. Para el pantalón voy a aprovechar que esta tela tiene una bastilla para acomodar. Doblamos. La tela a la mitad. Y vamos a marcar. Que quede a largo de aquí. Y aquí queda el doblez. Marcamos. Con el giz. Vamos a marcar. De aquí en medio. Y aquí marcamos la cintura. Así doblada. Vamos a recortar. Vamos a cortar otra pieza igual. Aquí le puede hacer a usted un doblez. Y pegar con el silicón. Para que tenga bastilla. Y no se vean los hilos de la tela. Vamos a acomodar. Aquí donde es el largo. Y quede a la mitad. Pegamos. Gracias. 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 Aquí pegamos igual. Y vamos a cortar el sobrante. Así vamos a pegar la otra pieza. Le cortamos en filtro negro. Unas tiras que tengan de ancho un centímetro. Y mida. Aquí al frente. Por la parte de atrás. Estas le cortamos dos. Con fieltro blanco. Así de delgado. Vamos a cortar estas tiras. Las citos. Y las vamos a pegar. Aquí las vamos a pegar con silicón. Vamos acomodando. Y ya está. Aquí está. Puedo utilizar papel blanco. O papel color plata. Para hacer las figuritas blancas. Vamos a recortar en fieltro. Dos piezas. Que tengan el ancho. De la cabeza. Y la altura que le queramos dar al sombrero. Estamos en la parte de aquí en frente. Y pegamos. Igual hacemos en la parte de atrás. Igual hacemos en la parte de atrás. En la parte de atrás. A la misma altura. Y aquí con el gil vamos a marcar lo que queremos el alto. Cuando empieza aquí la cabeza. Hacemos esta forma. Y por esta línea vamos a recortar. Recortamos unas tiras en otro color para adornar aquí. Vamos a pegar. Con el silicón. He pegado aquí las tiras. Por la parte de acá también. Aquí vamos a pegar. Recortamos un círculo en fieltro negro. Tengan 10 centímetros. Doblamos a la mitad. Y recortamos aquí. midiendo lo que va a ser esta medida de la cabeza. Donde está abierto. Como damos. Digamos. Por la parte de atrás. Vamos a hacer lo mismo. Y recortamos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer Mahajita. Y recortamos. Vamos a recortar una pieza de enfieltro para que sea el cinto, pegamos aquí. Por la parte de atrás también. Vamos a ponerle esta figurita también de fieltro. Vamos a acomodar las tiras de fieltro negro y vamos a pegar por aquí. Así vamos a pegar la otra también. Para esta pieza la hice en cartón y la pinté de negro. Lo que vamos a hacer con un marcador y la que le vamos a poner aquí. Aquí la pegamos. En los pies le podemos pintar también con un marcador o pintura negra. Aquí está ya listo. Este está hecho con tela de manta y en el cinto es fieltro rojo. Espero que les guste. Gracias por su apoyo y sus comentarios. Hasta el próximo video. Gracias.